Hola chicos, bienvenido a esta nueva edición de vídeos. El tema que nos ocupa es DevOps y vamos a poner especial interés en la parte de desarrollo y como siempre vamos a acompañar vídeos prácticos a todas las aplicaciones teóricas. Espero que disfrutéis de los vídeos y si os ha gustado no olvidéis suscribiros a nuestro canal. Hola a todos, vamos a ver hoy una introducción a DevOps. DevOps tiene dos palabras que es Development Operations, que es el entorno de desarrollo, el entorno de operaciones. ¿Qué es DevOps? Son unas prácticas para unificar el desarrollo de software y la operación de negocio. Lo que busca es dos equipos que tradicionalmente han trabajado en cierta manera separados unificar ambos desarrollos, cuyo objetivo DevOps es integrar los procesos y las herramientas para optimizar la entrega continua del software de calidad, siguiendo los objetivos empresariales. En definitiva, ¿qué prácticas aplicamos en DevOps? Lo que se busca es la automatización de todos los procesos, tanto en la integración continua como en entrega o display continuo. Es decir, lo que buscamos es poder entregar con rapidez y fiabilidad el software y todas las herramientas totalmente automatizadas. Se tiende a buscar desarrollos más cortos o desarrollos cortos. Lo que se pretende es que el cliente solicita una mejora o cambio del software, éste llega a término en producción lo antes posible. También hoy en día las prácticas tienden a utilizarse en microservicios, lo que se busca son aplicaciones más pequeñas, de tal manera que cuando se quiera hacer una mejora sólo afecta a un microservicio y por lo tanto sea menos costoso o más efectivo esas mejoras. Con este proceso de automatización lo que se busca son lanzamientos más confiables. Es decir, que una vez que hacemos esa mejora en producción se reduzca la probabilidad de errores en esos lanzamientos. Se usa a su vez también sistemas seguros, estables y rápidos para que demos un servicio continuado. También, en cierta manera, se pretende que los sistemas de producción estén monitorizados para que podamos detectar posibles errores que puedan ocurrir y, en cierta manera, mejorar la comunicación y colaboración entre todos los miembros del equipo. Aprende otro concepto que es que es un ecosistema software y se define como un espacio de trabajo donde un conjunto de herramientas interactúan y funcionan como una unidad para colaboración, desarrollo, despliegue y supervisión de software en todas sus fases. Es decir, es ese conjunto de herramientas que yo voy a instalar para buscar o para aplicar esas prácticas de DevOps y pueda obtener o conseguir sus objetivos. Lo más importante para entender de DevOps es entender este ciclo de vida. ¿Vale? Vemos que tienes en la etapa de development tiene cuatro super etapas y la etapa de operation tiene cuatro etapas más. En la etapa de desarrollo, fijaros que tenemos en primer lugar lo que llamamos plan, que es el que da el valor comercial a mi negocio o aplicación. Es la que responde a las peticiones de los clientes. Evidentemente, una vez que queremos claro cuál es nuestro valor comercial, cuáles son nuestros objetivos o nuestra mejora que queremos pretender, tenemos que gestionar el proyecto. ¿Vale? Tenemos que gestionar este proyecto. Normalmente hoy en día se tiende a utilizar metodologías ligeras, pues tipo programación extrema, tipo Scrum o Canva. Y en definitiva, lo que pretende en esta etapa es gestionar al equipo de desarrollo. Necesitamos una etapa de desarrollo de código, que normalmente está a costa, es el desarrollo del código en sí mismo, el diseño del software y incluye a los repositorios, donde está centralizado ese código y lo podemos compartir entre los distintos miembros del equipo de desarrollo. Para automatizar todo esto, ¿qué necesitamos? Herramientas de construcción, ¿vale? Que es la que construye y versiona automáticamente todo el código que vamos a tocar. Y todo ello para garantizar la calidad, necesitamos tener test automáticos. ¿Vale? De tal manera que cuando hagamos la integración continua, dichos test se disparen y comprobemos que todo el software sigue funcionando correctamente. En esta segunda parte tenemos lo que sería la operación, que es esa explotación del software que tenemos en producción. En primer lugar, una etapa es preparar el código para liberación, ¿vale? Para liberación, para producción, que es la etapa release. A continuación tenemos que desplegar este código en la nube o nuestro servidor para poder dar ese servicio al cliente final. Entonces tenemos que administrar y automatizar el despliegue, ¿vale? Tenemos otra etapa que es operar, que lo que hace es gestionar esa sobreproducción, es decir, configurar a los servidores para optimizar su uso y así dar una mejor prestación de explotación. Y por último necesitamos monitorizar esta explotación, de tal manera que podamos detectar lo antes posible los diferentes problemas. Estas, digamos, estas ocho etapas que contempla lo que es DevOps existen en el mercado infinidad de herramientas que nos ayudan a una o a parte de estas etapas. Depende muy mucho de qué tecnología estamos utilizando. Nosotros, en definitiva, vamos a hacer todos los ejemplos basados en Java y, por lo tanto, vamos a montar herramientas asociadas en tecnología Java. En el tema del plan utilizaremos GitHub como gestión de proyectos, haremos una metodología similar a Scrum. Utilizaremos Slack como centro de comunicación de mensajería entre ellos y, a lo mejor, utilizamos alguna herramienta de dibujo para establecer los diagramas y demás. Para la codificación del código utilizaremos IntelliJ que es como nuestro IDE unido a GitHub que va a ser nuestro repositorio centralizado. Existen otras alternativas que nosotros basaremos en estas dos. Para la construcción de proyectos utilizaremos Maven. Hay otra opción de construcción de proyectos que es Gradle que utiliza o basada en Kotlin. Pero bueno, Maven tiene mucha documentación y nos vamos a basar en Maven mejor. Y, para los test, nos basaremos en lo que es JUnit 5 y SonarCloud para establecer análisis estático del código. Para hacer integración continua nos vamos a basar en Travis, que es el que va a lanzar, a montar y a supervisar todo esto. Y se va a hacer despliegue automático en Heroku para ponerlo en producción. El resto de etapas, en este caso, como tenemos solamente una semana, no llegamos a tanto. Y, por lo tanto, vamos a apuntar esto del sistema y vamos a aprender a hacer o a manejar todas las etapas desde la organización hasta, en este caso, el despliegue de este código en producción. Gracias. 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 Gracias.